En algún lugar de México, un joven es despertado por los constantes y fuertes ladridos de los perros del barrio. La curiosidad lo hace levantarse de la cama para echar un vistazo, porque el tenso momento parece no tener fin. Cuando con cámara en mano, finalmente encuentra la razón del alboroto, algo en lo que ve, lo hace sentir muy inquieto. En lo paranormal, se cree que los animales son sensibles a presencias sobrenaturales, pero será este el caso. El siguiente video circula en internet desde hace un buen tiempo y al parecer, esta es la historia detrás de él. Aunque no se trata de policías, está cerca, ya que serían dos soldados ucranianos, los protagonistas de este muy corto video, y supuestamente, estaban revisando un búnker de Chernóbil, exactamente en la ciudad de Pripyat, cuando algo muy aterrador e increíble, se hizo presente. El atleta de los sanitarios, la ciudad de Pripyat, que es la de la ciudad, el de la ciudad de Pripyat. El 97.1 de la ciudad de Pripyat. El 94.1 de la ciudad de Pripyat. El 82.2.3 de la ciudad de Pripyat. El 95.1 de la ciudad de Pripyat. Ok, ok. Aunque no puedo garantizar la autenticidad del video, ya que es muy corto, borroso, y lo más importante, no se conoce la fuente original. Por otro lado, estamos hablando de Chernobyl, y si dejamos volar nuestra imaginación, entonces, estas imágenes tienen sentido. El autor del siguiente video, un joven llamado Alistor, estaba acampando con un grupo de amigos. En un punto, él se aleja del grupo, deambula en el bosque, y llega a una casona abandonada, en medio de la nada. El lugar está vandalizado, y claramente en ruinas, y cuenta con una aura aterradora, y tal vez, esa es la razón por la que decidió grabar, mientras camina en las afueras de esa misteriosa casa. Es así como Alistor, con cámara en mano, capta algo perturbador, y ni siquiera se dio cuenta. Ok. Ok. ¿Dónde está el problema? En el momento en que fija su mirada en la entrada de la casa, y hace un paneo con la cámara, capta sin darse cuenta, un rostro pálido y fantasmal, parado frente a una de las ventanas, mirando al autor del video, quien está ajeno a lo que ocurre a su alrededor. Y solo un segundo después, cuando él se acerca a la entrada, la figura parada frente a la ventana, desapareció. Lo que sea que es, simplemente se desvaneció. El siguiente video es una exploración paranormal, no se conoce la locación exacta, el investigador solo nos cuenta que este edificio abandonado es conocido como, la casa de los adoradores de Satanás, y con ese nombre. No es de extrañar que esté infestado de jinx y manifestaciones sobrenaturales. No es de extrañar que esté entusiasmos. No es de extrañar que esté infestado. Bismillah. Adiós. Adiós. ¿Hay alguien? Adiós con la palabra del Señor. Más de 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 la palabra del Señor. llegaron rápido, no encontraron nada, ni a nadie.